Personaliza tus pipes para transformar tus datos en Angular. Entiende qué son los pipes y su papel crucial para manipular y presentar datos en tus aplicaciones Angular. Aprende a usarlos en las plantillas para mejorar la legibilidad y eficiencia del código. Explora la estructura de una clase pipe en Angular para comprender su funcionamiento y crea tu propio pipe personalizado para adaptar la transformación de datos a tus propias necesidades. Comienza ya el curso en Open Webinars. ¡Gracias!